Porque la Presidente de la Aduana Nacional ha informado sobre un importante operativo en la cual se ha decomisado una gran cantidad de mercadería de contrabando valuada en 1.8 millones de dólares. Supuestamente esta mercadería estaba siendo internada al país. Es uno de los cargamentos que han sido secuestrados o incautados en lo que va de este año de mayor relevancia teniendo en cuenta la afectación que se le da a los contrabandistas con el valor de 1.8 millones de dólares. Escuchemos por favor a la Presidente de la Aduana. En nuestra página del Facebook, nosotros hemos estado trabajando en este carnaval incansablemente y hemos tenido grandes resultados, más bien muy altos resultados en este carnaval como estos siete camiones que hemos tenido a nivel nacional con 1.089.449 bolivianos de valor previo porque bueno, esto va a entrar al tema también de la valoración ya más exacta, ¿no? Pero previamente es 1.089.449 bolivianos siete camiones que traían cigarrillos, ese ha sido el camión más grande que hemos comisado después telas, maíz y bebidas alcohólicas hemos tenido en estos días de carnaval que la Aduana está trabajando, como les decía, sin descanso. La procedencia es Paraguay para el tema de los cigarrillos, para el tema de las telas ha sido esta parte occidental, la parte de Chile, las bebidas alcohólicas de parte de la Argentina, eso tenemos el mayor ingreso de las bebidas alcohólicas en cerveza, siempre es por la parte de la Argentina y también hemos tenido maíz por parte de la Argentina, eso han sido las procedencias de estos siete camiones. Son las aprendidas, porque ya no se trata de una contravención, sino de un delito y al momento el Ministerio Público ha informado que tiene dos personas aprendidas. Gracias por ver el video.